Esta experiencia se pudo establecer ya un convenio de colaboración que habrá de ser firmado en los próximos días en donde todas las instituciones que tenemos la responsabilidad de poder atender las emergencias vamos de alguna manera a tener una mayor coordinación, una mayor comunicación y esto habrá de fortalecer un trabajo en equipo que al final del día el resultado habrá de ser una mejor atención a la ciudadanía. En esta parte estamos participando, por supuesto, en el caso de Vicente Guerrero la Presidencia Municipal Protección Civil del municipio de Vicente Guerrero la Secretaría de Salud Cruz Roja, Protección Civil Estatal y el Seguro Popular también de esa región y reitero, los acuerdos son en el sentido de que nunca falte una unidad para hacer los traslados que los servicios, las emergencias sean atendidas con toda la oportunidad ya que ahora se va a establecer un solo canal de comunicación ahí entre estas dependencias que nos permitirá tener la certeza que alguien está atendiendo la emergencia y poderle apoyar en caso necesario. Bueno, ya esta es una parte que está analizando el propio organismo de la Cruz Roja ellos ya les toca determinar esa situación y bueno, aquí la parte importante, reitero, es el acuerdo para evitar que esta situación pues vuelva a suceder y que de alguna manera todos participemos de manera positiva para dar una mejor atención.